Por eso te quiero aquí, me llevo cerca de mi Por eso te fui a buscar, del otro lado del mar Me para reconstruir, todo lo que no se ve Pero se siente a latir, con toda la inmensidad Te reconocí, entre tanta gente Y te vi reír, lebría de ilusión Y lo que soñé, se volvió camino Que se unió en el trino cristalino, de un mismo cantar